Música Como veréis en este CTO Summit estamos grabando a todo el mundo de manera prácticamente presencial salvando todas las distancias de seguridad, eso sí, pero ahora tenemos un caso especial ese caso especial es Justina Damsic, a quien tuvimos ya el año pasado cuando trabajaba en Recursos Humanos desde Carto y este año la tenemos trabajando en el Departamento de Recursos Humanos de Sketch ¿Por qué la entrevistamos de manera telemática? Por dos motivos, el primero porque está en Jerez de la Frontera y el segundo porque nos viene al pelo para el tema del que vamos a hablar, que es el teletrabajo Justina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros Oye, mi primera pregunta es casi obligada y con un poquito de envidia, ¿por qué Jerez de la Frontera? Qué suerte tengo, ¿no? Llevo aquí ya seis pesos, la verdad, encantada Pues mi familia española es de la provincia de Cádiz, así que yo antes estuve en Madrid durante muchos años, desde 2008 Pero sabía que al final los últimos años que antes o después pues iba a venir aquí a intentar por lo menos dos años trabajar desde casa Hacer teletrabajo desde la provincia y pues ha pasado, mucha suerte Bueno, comparando con Madrid vivirás más tranquila, ¿no? Mucho mejor, más tranquila Para empezar, cuéntame si quieres cómo es tu trabajo ahora en Sketch Pues hago lo mismo que hacía antes en Cádiz, entonces soy la jefa de recursos humanos en la empresa Lo que, con la diferencia que ahora mismo pues no estoy en la oficina, de hecho Sketch no tiene la oficina Y estamos en 25 países totalmente distribuidos, cada uno trabajando desde su casa Y eso es, diría, la mayor diferencia, comparando con cualquier experiencia anterior que he tenido Pero hago un poco de todo, de recursos humanos pues People management, recruitment, sourcing, performance, management, vamos, hablando con leadership, etc. Oye, ¿qué tal te has adaptado al teletrabajo? Pues bastante bien, pero con aventuras, como siempre, pues toda mi vida he trabajado en la oficina Y además disfrutaba en Madrid de las oficinas del centro de la ciudad Así que lo primero que no pude ir a trabajo caminando Que eso ha sido una experiencia muy rara Y entonces pues daba muchos paseos por la mañana Y esto se ha quedado conmigo como una de las rutinas mañaneras Trabajar en remoto, lo primero que requiere es pues aprender eso, a crear las rutinas de nuevo Y ha sido un poco reto para mí también Pero al final pues creo que me ha adaptado bastante bien Y también tuve una época, en realidad, mientras estuve todavía en Madrid Donde trabajaba en remoto desde casa Pero también tuve posibilidad, oportunidad de ir a un co-working o a la oficina Desde marzo, desde COVID, pues estoy como todo el mundo, ¿no? Trabajando desde casa e incluso aquí en Jerez hay co-workings Pero veo que la gente por la seguridad sigue trabajando desde casa de momento Así que, en fin, bastante bien Oye, hay una cosa que me interesa mucho de tu perfil No solo porque teletrabajas, sino porque eres responsable de recursos humanos Una de las cosas que se viene diciendo mucho más durante estos últimos meses Lo bueno del teletrabajo es que cualquier empresa puede acceder a mejor talento Porque el talento al que puedes fichar, como no necesitas que esté en Madrid, Barcelona, Valencia, etc. Puedes ficharlo en cualquier parte del mundo La parte contraria dice, sí, claro, puedes fichar en todas partes del mundo Pero todas las empresas del mundo pueden fichar en todas partes del mundo ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Hasta qué punto el COVID ha aumentado o disminuido tus posibilidades a la hora de fichar talento? Pues la verdad diría que no veo mucha diferencia de antes y después Y en realidad a veces más, acceso a más candidatos no es lo que estás buscando siendo una empresa Porque al final en una empresa tipo Sketch, que es bastante reconocida en muchos países Teniendo muchos candidatos se hace que el trabajo se hace un infierno de alguien de recruitment Porque llegan demasiados currículums y entonces si te anuncias demasiado Pues hay demasiada gente que quiera aplicar Y eso no ayuda al proceso de selección para nada Y en realidad en mi caso intento no estar en todas partes Y estar mucho más meticulosa a la hora de elegir la fuente de dónde vamos a buscar candidatos Entonces diría que intento disminuir ese número de candidatos Pensando más en la calidad de perfiles que me llegan Más que de dónde contrato en general Lo cierto es que contratando gente en remoto sí que te puedes permitir tener gente en varios países Siempre y cuando les ofreces una contratación válida en su país Entonces ahí tienes más flexibilidad y también la contratación es más rápida Porque normalmente la gente pues aparte de periodo de nocis no tiene nada más No tienen que cambiar de país, imagínate, o cambiar de ciudad Y toda la parte de relocation que normalmente es un dolor de cabeza Pues desaparecen Entonces es más rápido, sí, cierto No siempre más significa mejor, digamos A la hora del número de candidatos que te llegan Oye Justina, tú eres polaca pero conoces muy de cerca España Y el trabajo en España ¿Hasta qué punto crees que el teletrabajo se está asentando en España? Es decir, venimos de épocas en las que era prácticamente nulo De repente llega una pandemia y se hace prácticamente mayoritario Ahora estamos en el impasse entre las empresas que te dicen Ven a la oficina o sigue en casa y ya veremos qué ocurre Entre todo este camino hay empresas que a lo mejor siempre habían descartado el teletrabajo Pero se lo empiezan a plantear ¿Cómo lo ves tú? ¿Hasta qué punto crees que se está afianzando o no el teletrabajo en España? Pues lo primero depende de la industria Si hablamos solamente de tecnología obviamente tenemos mucha ventaja Porque ya hay ejemplos de empresas que han pasado por Han dado un paso anteriormente, antes de COVID incluso Y ya han pasado a teletrabajar Las otras pues que ya se están abriendo a la posibilidad Por desgracia creo que desde que nos hemos abierto un poco en junio Pues veo que muchas empresas lo tratan como un estado temporal Entonces no se plantean eso a largo plazo como una cosa que aparecerá ya permanente para ofrecer Sino que es una solución temporal que en algún momento va a desaparecer Entonces planeamos ya a largo plazo volver a la oficina Estoy un poco más positiva comparando con finales de 2019 Que más empresas se abrirán a la posibilidad de teletrabajar Pero no estoy súper hiper mega positiva a que será un movimiento masivo Que se quedará aquí para siempre Depende un poco de los siguientes meses también de lo que tendremos que vivir Obviamente de la situación de COVID Oye, hay un argumento que siempre dan o que muchas empresas dan Porque son un poco más reacias al teletrabajo Y lo que dicen es Hombre, el teletrabajo puede estar bien En algunas cosas puede ser más ágil Pero en otras puede ser más ágil la oficina ¿Por qué? Porque en la oficina al final estar juntos Se confrontan ideas Según el sector puede ser positivo confrontar ideas con tus compañeros Se toman decisiones a lo mejor más rápidas Aunque no haya tanta reunión ¿Cómo lo ves tú? ¿Entiendes esa posición de algunas empresas que digan Dependiendo de mi actividad la oficina es mucho más eficiente? Cuando el trabajo es delante de un ordenador La verdad creo que tocamos como la clave de todo teletrabajo Cuando tú piensas en poner tu empresa a teletrabajar Tienes que cambiar de mentalidad De cómo piensas de organizar toda la empresa Entonces lo primero que es necesario Que es digamos la base es la confianza Y confiar en gente Mientras todos los mecanismos llevan control Dentro de la oficina Pues ahí es donde hay primera traba Pensando en management, en gestión de equipos Donde pues management no ve exactamente Cómo esto va a funcionar Sin tanta control, sin ver gente Y luego a la hora de organización Pues hay muchísimas herramientas hoy en día Que te permiten en realidad También ser muy ágil Todas videollamadas Pero claro, todo esto significa que tienes que cambiar La forma de pensar en el trabajo Y eso es lo que más cuesta Porque estás planteándote de nuevo básicamente Todo el flujo de trabajo que vas a tener durante el día No es tan fácil de Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos en la oficina Vamos a ponerla ahora mismo online A través de unas videocons Eso no es teletrabajar Y creo que ahí es donde hay más preguntas De cómo funciona esto Y no hay unas respuestas fáciles Cada empresa también se descubre No todas son totalmente distribuidas Algunas siguen teniendo gente en la oficina Vente en remoto Entonces ahí hay soluciones distintas Que se debería aplicar En general hay que estar muy abierto básicamente Y buscar soluciones nuevas Y ser muy creativo con las soluciones Buscar herramientas que te permiten ser ágil Y además tener confianza de gente Creo que esa mezcla hace que A lo largo de unos meses Te das cuenta que no hay mucha diferencia Cuando ves performance que sigue ahí Y la gente pues Tiene un desempeño muy alto Así que Justina, imagínate que tienes delante una empresa Que no acaba de apostar por el teletrabajo O que no le convence el teletrabajo ¿Qué le dirías? Pues si es de nuestro sector de tecnología Que está medio muerta ya Porque ya estamos Esto no es un futuro Es que esto es nuestro presente ahora mismo Y se lo está perdiendo ahora mismo Por no ofrecer algo Que va a ser visto ya como un beneficio Básico Si no es una empresa tech Ahí ya depende obviamente de industria En algunas industrias En algunos sectores Es imposible Teletrabajar full time Pero siempre Pues hay posibilidades De mirar soluciones Que más se adaptan Dependiendo del sector Esto ya es el presente Justina, ha sido un placer Un abrazo y que sigas aquí por ahí Pues nada, muchísimas gracias Gracias ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!